Las principales líneas de actuación de esta estrategia tienen que ver con la prevención de accidentes de trabajo, donde se va a poner el foco en las actividades profesionales donde más accidentes están acumulando, especialmente el sector primario o el sector de la construcción. Entre otras de las novedades, pasa por la creación de la Agencia Nacional de Prevención del Cáncer de Origen Profesional, una importante inquietud donde ahora vamos a profundizar para conocer la situación actual del cáncer que pueda tener un origen en la profesión. Asimismo, se van a apoyar a las empresas para identificar y evaluar los riesgos derivados de la digitalización y de las nuevas formas de empleo, para vigilar esas nuevas condiciones de salud en empleos que incluso hoy aún no conocemos. Otra importante novedad es que incorpora a esta estrategia la salud mental y la marca, por primera vez, entre prioridades para estar atentos a los planes específicos para identificación, evaluación y prevención de posibles riesgos psicosociales en actividades con una mayor prevalencia o donde se observa mayor prevalencia de enfermedades mentales. También se refuerza en esta estrategia la protección de los colectivos vulnerables, donde los datos aportan unas mayores tasas de sinestralidad, como es el caso de las trabajadoras, especialmente mujeres, del ámbito sociosanitario y también las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio. Incorpora a esta estrategia una perspectiva de género también en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.